Por fin, hemos terminado, el que más demás nos dejó saber ¡Ahora! Déjame llorar, déjame su miedo, este junto amante yo tengo que olvidar Déjame llorar, déjame su miedo Déjame llorar, déjame sufriendo, este junto amante yo tengo que olvidar Déjame llorar, déjame su miedo, este junto amante yo tengo que olvidar Déjame llorar, anda vete mujer, anda vete con tu amante Déjame llorar, déjame sufriendo, ya vendrá alguien mejor que tú Déjame llorar, déjame sufriendo, este junto amante yo tengo que olvidar Déjame llorar, déjame sufriendo, este junto amante yo tengo que olvidar ¡Ahora! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Patón! ¡Felizido!